Piñero Bike, tu tienda de ciclismo en Mérida. Más de 200 metros cuadrados de exposición donde encontrarás la bicicleta que buscas. Somos distribuidores de las principales marcas del mercado. Special Light, Mérida, La Pier, Look, Pinarello... Además contamos con el más amplio surtido de recambios originales y accesorios de todo tipo. Y para que vayas bien equipado, tenemos todo lo necesario para ello. Equipaciones, cascos, guantes... También encontrarás complementos nutricionales, barritas energéticas, geles... Además contamos con taller para reparaciones y mantenimiento de tu bicicleta. Piñero Bike, Mérida. Estamos en calle Severo, Ochoa. Teléfono 924-690456. Piñero Bike, la calidad nos diferencia. Como todos los años, Cruz Roja Juventud realiza su habitual campaña de recogida de juguetes... ...para los niños más necesitados de nuestra población. Desde las concejalías de acción social y servicios sociales, así como desde la concejalía de deporte... ...que va a realizar diversos eventos deportivos en los que la inscripción va a ser la donación de un juguete... ...por parte de los participantes. Queremos animar a todo el mundo a que deposite un juguete en alguno de los puntos de recogida... ...para que el Día de Reyes todos los niños puedan tener su correspondiente regalo y ningún niño en almendralejo se quede sin juguete. Este año los niños susceptibles de recibir estos regalos serán aquellos que pertenezcan a familias usuarias de los servicios sociales... ...que se encuentren en edades comprendidas entre los 10 y los 12 años aproximadamente. Actualmente se está realizando la valoración de las necesidades que puedan existir por parte de las trabajadoras sociales. Una vez se haya completado el listado, estas familias podrán dirigirse a la sede de Cruz Roja... ...que se encuentra en las Mercedes el lunes 4 de enero a recoger sus correspondientes regalos... ...y que así, como he dicho antes, todos los niños de almendralejo puedan vivir con ilusión este día tan especial para ellos. En el programa de actividades que vamos a tener, vamos a empezar por ejemplo el día 17, vamos a tener la San Silvestre... ...que colabora el Colegio Montero de Espinosa. Tendremos luego el día 20 un taller de manualidades en la calle Real, de 11 a 2, con la colaboración de la confitería. Luego el día 23 tendremos un taller de manualidades y una gincana musical en la avenida de La Paz, de 11 a 2 también... ...donde colaborará la banda de estudiantes y luego tenemos diversos puestos de recogida de juguetes... ...en todos los colegios e institutos de la localidad, en los colegios de la Fuente del Maestre... ...aparte va a colaborar con nosotros CONSER, la Residencia de Ancianos... ...con un punto de recogida, harán también una recogida de juguetes con los trabajadores y residentes de allí... ...y harán una donación económica. Luego también tenemos una colaboración por parte de la Concejalía de Deportes... ...donde realizarán diversos eventos deportivos... ...en los que se saque será en favor de Cruz Roja a una parte... ...y también tenemos por parte del Atlético San José... ...va a realizar una recogida de juguetes en uno de sus partidos... ...y el Extremadura Club de Fútbol Femenino también realizará otra... ...y aparte queremos agradecer toda la ayuda al Ayuntamiento de Almendralejo... ...y a toda la gente que nos ayuda con su colaboración a lo largo del año... ...principalmente como vamos tan cortos de tiempo y tal, si pueden ser nuevos mejor... ...si no lo intentaremos reparar todo lo que nos llegue... ...fecha límite estaremos trabajando hasta el día 3, el día antes... ...preparando los juguetes... ...por ahora todavía no sabemos el número exacto... ...trabajamos sobre lo del año pasado... ...que fueron unas 140, 160 familias... ...y creemos que este año estará rondando... ...se ha estado hablando pero se ha llegado a un acuerdo... ...de entregar lo mejor el día 4... ...para no tener que andar luego tan corriendo... ...el día después de las cabalgatas y eso". Un nuevo lugar en Almendralejo donde degustar una excelente cocina... ...café, tapas, bar, mi arma... ...pruebe nuestros riquísimos desayunos... ...tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones... ...carnes, pescados... ...contamos además con pantalla de grandes dimensiones... ...y zona para eventos... ...café, tapas, bar, mi arma... ...nuestros clientes son la mejor imagen... ...estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Barros... ...café, tapas, bar, mi arma... ...en calle San Blas junto al colegio Antonio Machado... ...carnes, bar, mi arma... ...carnes, bar, mi arma...